Con su permiso, Presidenta de la Mesa, compañeras, diputadas y diputados, trabajadores del Congreso del Estado, los que trabajan toda su jornada laboral completa, trabajadores del Estado de Quintana Roo, hoy conmemoramos el Día del Trabajo. Los mártires de Chicago exigían jornadas laborales de ocho horas, trabajaban catorce. Y en un enfrentamiento con la policía resultaron varios muertos, entre policías y trabajadores. A este incidente se le llamó el incidente de Haymarket. La cultura es memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad. Histórico el modo de pensar y vivir. Milán Kundera, escritor checoslovaco. A la vuelta del nuevo milenio y bajo el amparo de los cambios profundos que en México están llevando a cabo los gobiernos de la Cuarta Transformación, el Día Internacional del Trabajo requiere y adquiere un gran significado. Durante más de un siglo, la fecha del primero de mayo, era la ocasión para que los trabajadores de nuestro país se mostraran como objeto del control por parte de gobiernos ilegítimos asociados con líderes sindicales charros, que solamente veían por sus propios intereses, se enriquecían a costa del esfuerzo de la clase trabajadora y mantenían un sistema laboral de simulación en el cual la Ley del Trabajo, que decía proteger a los trabajadores, era letra muerta. Por otro lado, el primero de mayo también era la oportunidad para que los obreros y empleados independientes y democráticos manifestaran públicamente su desencuentro, su descontento con esa realidad, para exigir salarios justos respecto a sus derechos, democracia sindical y el cumplimiento de una ley laboral que realmente velara por los intereses de la mayoría de la clase trabajadora. Hoy, primero de mayo, es para recordar si aquellas gestas heroicas de los trabajadores que se levantaron para exigir jornadas de trabajo justas y condiciones de vida digna, y en nuestra memoria siempre estará la gratitud por ese esfuerzo precursor. Pero también es cierto que ahora podemos decir, ahora podemos decir que otras reivindicaciones más se han hecho posible gracias a los gobiernos representativos de las grandes mayorías nacionales y que siempre se mantienen cerca del pueblo. La nueva ley laboral que nos rige no solamente reconoce en la letra los legítimos derechos de todos los asalariados durante mucho tiempo negados, sino que los gobiernos de la Cuarta Transformación la están aplicando para que el derecho de organización libre y democrática de los trabajadores sea una obligación que ningún patrón o líder espurio les arrebate. La contratación colectiva está garantizada y el salario mínimo general, con sus incrementos sustanciales, han sido regulares. Adquirió el nivel de obligatoriedad constitucional para que ningún trabajador se quede al margen de ese derecho. Ello no quiere decir que todo está concluido y que no quede nada por hacer. Tenemos como reto superar la creciente incorporación de jóvenes al mercado de trabajo en condiciones de informalidad y sin las posibilidades de obtener de manera directa esos derechos históricos. El desarrollo económico con crecimiento sostenido está exigiendo que los grandes proyectos que está llevando a cabo el Gobierno de la República se vean acompañados que generen empleos seguros y bien pagados. La inversión pública en infraestructura, la seguridad ciudadana y la certeza jurídica son las herramientas que nos van a servir para que lo anterior sea posible. En eso, se están empeñando tanto el Gobierno Federal que encabeza el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador como el estatal a cargo de nuestra compañera y amiga Mara Lezama. A esta legislatura a esta legislatura le corresponde hacer el acompañamiento sistemático y preciso de esos esfuerzos porque hay una exigencia ciudadana que es evidente. El cambio profundo y verdadero llegó para quedarse. Que este primero de mayo se escuche fuerte y lejos las grandes mayorías primero. El bienestar de los trabajadores y de sus familias es prioridad. Nos cansaremos de repetirlo. Por el bien de todos, primero los pobres. Gracias. Gracias. Gracias.